No hay duda. Todos ustedes tienen OnlyFan. ¿Qué tipo de contenido suben a OnlyFan? A ver, rápido, rápido y directo. ¿Cuál es el que más monetiza? Empezo contigo, George. No, yo todavía no lo he abierto. Pero ¿cuándo lo abras? ¿Cuándo lo abras qué vas a hacer? ¿Tú vas a hacer bailecitos, tapatitos o te vas a dejar llevar? Suscríbete. Suscríbete. ¿Pero más o menos por qué línea te quieres ir? Bueno, yo creo que cuando tú abres una página de esas y enseñas de primera, Es verdad. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Te puedo hacer una pregunta? Seria, seria. Ponte, ponte los audios. ¡Ay, llamada, llamada! ¡Ay, me salvó la llamada! ¡Pérate, ante tu pregunta, ante tu pregunta! ¡Me salvó la llamada! Retomamos después la llamada. Hola, buenas noches. ¿Anónimo quieres decir tu nombre? Ok, pero llamamos a la calle. ¿Quieres decir mi nombre? Pero bájame un poquito el televisor porque nos oímos nosotros. Sí. Dale, mi amor. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Tailin. ¡Tailin! Gracias por llamar. ¿Desde dónde nos estás viendo? Bueno, desde Tampa. Eso, la gente Tampa. Bueno, cuéntame, ¿qué quieres decir? Nada, quiero decirle a Chanel que la amo, que no he visto un directo de ella. Yo y mi fanático, porque yo vivo en Suiza, y todas las personas que viven en Suiza, que hablamos español, la amamos. Gracias, mamacita. Besos, mami. A ver, mi amor, te voy a hacer una preguntita. ¿Tú te consideras una mujer tóxica? No, no, me considero que... Dile que sí, mami, dile que sí. Dile que sí. Dile que sí, gracias, mi amor. Un besote, te queremos. Besos, mamacita. Dios te me bendiga. Besos y te amo mucho, Chanel. Bendiciones, mami, bye-bye. Eso, la gente Tampa. Bueno, retoma. ¿Tú lo tienes grande? Retoma. ¿Tú lo tienes grande? Ah, dale. ¿No vamos a hacer la sesión de Oliva? Sí la vamos a hacer, pero contesta. ¿Tú lo tienes grande? Hay que buscar... ¿El qué? ¿Buscar qué? Una cinta. ¿Para medir? Claro. Uh, ok. Ay, Dios mío. Nena, a ver, tú cuéntame tu contenido de OnlyFans. ¿Cuál es el que más te funciona? ¿Cuál es el que más te monetiza? Señores, nena, cuéntame también de lo otro que tú me explicaste que tú tienes, que son como audios de... Ah, sí. Audios de situaciones, pero no cualquier situación. Explícame un poquito de eso. Yo tengo un podcast, el cual se llama, tal cual mi nombre, Tentation, nena, y es un podcast erótico. Para yo grabar mi podcast, yo me pongo lencería, haciendo velas, porque estoy haciendo una historia. Muchas historias son mías y de mi esposo, o que me mandan las personas que me siguen. Son historias altamente sexuales. Es como una película para adultos, pero que la estás escuchando. Así es como lo puedo describir. De mi OnlyFans, el contenido que más popular es, es el POV, el Point of View, que es cuando mi esposo se graba cuando tiene relaciones conmigo, y entonces eso tiene mucho éxito. Pero tengo una pregunta para Juan y para Rosy. ¿Ustedes hacen fotos o, por ejemplo, preparan también para parejas? Sí. Sí. Ay, a mí me gustaría mucho, pero más por la parte morbosa. Claro. Porque es la parte de como, ay, qué rico, que alguien te esté coordinando y estés haciendo cositas y te estés mirando. Sí, no, yo te voy a parar, te voy a decir, levante. Necesito la tarjeta de ahora mismo de negocio. Muévete por un lado, abre la pierna por el otro lado, te lo quito por allá, ponlo por el otro lado. Te ponemos ejemplos de posiciones y todo. Hay algo completo. Pero, Rosy, ¿ustedes han tenido experiencias swinger o no? No, intercambiando parejas no. No. Con otras personas sí. O sea, con otras personas. Una tercera persona, tríos. Yo sé. Tríos. Ok, tríos es lo mismo que tríos, ¿verdad? Correcto. Ok, ¿vieron? Cómo estoy aprendiendo. ¿Y por qué no swinger? A ver, explícame por qué no. Bueno, hasta el momento, yo nunca digo de esta agua no beberé porque uno no sabe. Mañana se me cruzaron los cables y soy, tú sabes, y quiero probar algo diferente. Pero hasta el momento no he tenido la necesidad de sentir otro hombre o de querer estar con otro hombre. A lo mejor, ya te digo, mañana se me cruzan los cables y pasa y no pasa nada. A nosotros en particular, no es que empezamos, nosotros llevamos 15 años dentro del estilo de vida swinger. Yo le llamo muchas veces el mundo feliz. Pero intercambio de pareja como tal nos tomó aproximadamente unos 12 años yo poder estar con otro chico. Mi esposo me lo decía que las inseguridades que le daban no podía. Le daba celo del tamaño, que si me fuera a buscar iba a gustar más el otro. Lo típico que le pasa a cualquier pareja que nos esté viendo sabe que nosotras como mujer también pensamos así de otras mujeres. Eso es un proceso. Es un proceso. Pero también nos tardó muchos, muchos años. Y intercambio de pareja lo hemos hecho muy poquito porque si difícil es tener química con una persona más, con dos es otro nivel. Mira, aquí están preguntando en el chat, nena, que qué cosa es, nena, habla del Avitrap. Ay, esa es mi agencia de viajes. Ah, pero dicen, bueno, nena, habla de Avitrap. Ah, porque yo siempre lo voy mencionando. Me sonaba juguete sexual. Avitrap. Cuando estamos en ese tema yo dije, esto se llama no sé qué, esto se llama Rosa, pues el Avitrap debe ser. Eso fue mi proyecto Bebé que amo. Yo hice una agencia de viajes solamente para adultos mayores de 21 años, para destinos exóticos. Esas parejas que quieren experimentar un trío, un intercambio, pero no en su ciudad, porque si son amigos, si se van a ver nuevamente y les da más tranquilidad. Por ejemplo, ahorita tengo un evento en Medellín. Nos vamos a Colombia y allí la fiesta se arma. Ay, sí, qué rico, llévame, llévame. Pero necesito. Ahí fue donde estuve con el chico moreno, en Colombia. Bueno, miento, antes de llegar ahí, necesito que ustedes me den una clase. Nosotros te lo damos. Un curso online. Nosotros te damos el entrenamiento. A través de Zoom. Bueno, a ver, hablemos de dinero. A través de Zoom, no. ¿No? ¿Qué es Zoom de qué? En vivo un persona con bastante aceite. Ay, mira. Caballeros, miren, la producción me está mirando, pero ellos están partidos la risa conmigo. Señores, esto es bullying. La producción está roja del otro lado. Ellos están todos, todos, incluyendo los productores. Dice que no. Mira la cara de aquel. El que estaba vendiendo perritos. Él después de esto quiere ganarse el ciclón para darle un movimiento. Luego le contamos qué cosa es el ciclón. ¿Ustedes la cuenta de OnlyFans la tienen juntos o cada uno una cuenta individual separada? No, él no tiene cuenta de OnlyFans abierta. La que la tiene soy yo. Yo decido abrirme el OnlyFans porque como él es fotógrafo y cada vez que íbamos de vacaciones o igual yo me hacía fotos un poquitico más con la narga más afuera, con media encuera. No encuera completa, pero fotos artísticas. Y yo tengo suerte para tener una cantidad de tóxicas en Instagram bloqueándome, tóxicas o tóxicos, bloqueándome mis posts. Reportándote la cuenta. Que es increíble. Y cada vez que yo pongo una foto de estas artísticas, hacen así y rácata y me la bloqueaban. Y empiezo yo con mis seguidores a poner una encuesta. Bueno, ¿y ustedes qué creen? Porque tanto que me siguen quitando las fotos porque en una de esas pongo una foto con él que estábamos como en una bañadera y estábamos abrazados y el agua estaba así cayendo. Los dos estábamos desnudos, pero no se veía nada. Ya te digo, una foto artística. Y me la quitan y les digo, bueno, sí. Y todo el mundo me preguntaba, ¿pero qué pasa con la foto? ¿Y cómo puedo ver la foto? Le dije, bueno, ¿qué ustedes creen? Me abro el OnlyFans y así ustedes van a ver las fotos que Instagram no me deja poner. Claro. Y así fue como me lo creé por ese, bueno, si Instagram me las va a quitar, pues las pongo en otro lado y que paguen para verlas y ya está. Claro.